Las prendas básicas son una pieza que no puede faltar jamás en tu closet. Las necesitas en verano, invierno y en un sinfín de ocasiones. Por eso hoy armaremos tres looks con piezas básicas para esta primavera. ¿Empezamos? Una pieza muy importante y super cool para esta estación tan vida son los pantalones. Y vamos a reinventar esta pieza super básica adicionándole un estampado colorido. Puedes llevarlo también con un tisher de estampado ligero para así crear contraste y armonía. Agrégale a tu look una correa con un amarre práctico y juvenil. Otra pieza ya no te puede faltar en el armario jamás pero jamás es el tisher básico liso y fresco. Esta prenda tan versátil es fácil de llevar con todas las tipologías. Puedes optar por un pantalón de color sólido y una camisa o chompa amarrada. Cuando quieras vestir con estilo y frescura puedes llevar una blusa desabotonada hasta el escote. Y si te atreves puedes formar un escote profundo conmigo. Pero si te sientes incómoda solo usa un esporbra en el interior o un tisher pegadito. Súmale una falda mini y quedará perfecto. Espero que les hayan gustado los tres looks. Reinvéntate con piezas básicas esta prima vez. Si te gustó el video dale like. No dejes de seguirnos y suscríbete aquí para recibir las últimas novedades. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.